hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en un nuevo comprobante de pago de una página que hice un vídeo hace unas semanas y de la cual podemos generar bastantes 2g coins al día ya que es una faute que tenemos 8 reclamos al día y podemos obtener de 0 40 a 0 50 2g coins por cada reclamo una página en la cual he ido utilizando y la cual he llegado a obtener más de 247 2g coins aquí tenéis la prueba de pagos una transferencia que hice porque es una página que automáticamente ya ve cada reclamo que hacemos va a faucepsak tenemos que asociar nuestra cuenta de 2g coins de en este caso yo lo he utilizado una una que me generado en coin payments y desde aquí desde fauceps hat he hecho la transferencia a coin payments y he recibido estos 247 2g coins total y absolutamente gratuitos es una página que aquí lo estáis viendo tiene la única desvincaja o cosa inconveniente es que tiene las típicos pop-ups o ventanas emergentes de vez en cuando pero no hay siempre la única molestia es coger y cerrarlas son 8 reclamos al día son 24 horas y simplemente pues pulsaríamos aquí haríamos una accederíamos a un link o cortador de links y resolveríamos un captcha esperaríamos unos segundos y al llegar aquí resolveríamos este captcha este segundo captcha que suelen ser textos o sumas o restas y el botón de reclamar y una vez que reclamemos automáticamente se hace la transferencia a nuestra cuenta de faucepshack o la dirección porque aquí tenemos una barra de dirección en la cual tenemos que añadir esa dirección de faucepshack de 2g coins simplemente con eso haces los 8 reclamos al día ganáis de 0.40 a 0.50 de 0.40 el 90% de las veces y 0.50 el 10% el resto del 10% así que es una estupendísima página para conseguir dinero o 2g coins a los que os gusta a los 2g coins es una página que os recomiendo mejor dicho a utilizar si queréis saber cómo funciona hice un vídeo en el canal lo hace una semana o dos semanas no sé exactamente y podéis ver cómo funciona esta página lo que acabo de explicar pero en vídeo así que nada desde aquí os dejo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like si os gusta el contenido suscribiros pasaros por llenatusbolsillos.com para estar informados de nuevas plataformas nuevos pagos como éste y tutoriales etcétera así que nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós